buen día amigos y amigas en el vídeo de hoy vamos a aprender cómo crear un control de personaje en primera persona en sólo 5 minutos y con este proyecto van a tener una plantilla que les va a servir para modificar la y luego hacer un proyecto ya completo teniendo ya de base el controlador de su personaje ahorita deben estar viendo el producto final de este vídeo y podrían modificarlo para hacer otro proyecto como el que ahorita lo acabo de poner en las pantallas por ejemplo este es un juego en disparos en primera persona y así como he podido modificar este proyecto para hacer este tipo de juegos ustedes lo pueden modificar para hacer juegos aparte de disparos en primera persona podrían hacer un juego de aventura de misterio entre otras cosas y antes de empezar quisiera hacerles una pregunta ustedes que prefieren un juego de primera persona a un juego en tercera persona por favor me gustaría que escriban en los comentarios luego de que acaban de ver este vídeo o también lo pueden pausar y escribirlo ahorita escribir por ejemplo no yo prefiero los juegos en primera persona y también el juego favorito de ustedes en ese estilo por ejemplo no yo prefiero juegos en primera persona y mi juego favorito es doom o yo prefiero en tercera persona y mi juego favorito es fornite así que por favor me escriben esa respuesta en los comentarios para saber para tener una idea más que nada de entre estos dos estilos cuáles ustedes prefieren y también saber una referencia del tipo de juego que les gusta en ese estilo y si ya se encuentran en esa sección de comentarios me apoyarían bastante si se suscriben al canal y le dejan un me gusta a este vídeo muy bien ahora sí empecemos muy bien he creado un proyecto nuevo en unity es un proyecto en 3d y la versión por si acaso la que estoy utilizando es la versión 2019.4.3 muy bien primero nos vamos a ir a la tienda de unity para esto le damos clic a windows y luego asset store y aquí lo que vamos a buscar es esto que dice acá vamos a buscar standard assets para descargar este complemento y este es que está aquí el que dice standard asset for unity 2018.4 le damos clic y el único requerimiento para correr adecuadamente este complemento es que tengan la versión 2018.4.1 o superior en la versión de unity muy bien entonces si es la primera vez que van a descargar este complemento a ustedes aquí les va a salir download así que le dan clic ahí donde le dice download que es descargar en inglés y esperan que termine luego que termine la descarga les va a cambiar a import y ahí otra vez le dan clic y esperamos un ratito muy bien cuando termine de importar les va a abrir esta ventana de aquí aquí lo único hay que cercerarnos es apretar una vez clic al que dice all para seleccionar todo y le damos clic a import y aquí esperamos otra vez muy bien cuando termine de descargar si nos vamos a la pestaña de console van a ver bastantes advertencias que en realidad eso no importa lo importante si es este error que tenemos aquí y lo vamos a corregir en este momento para esto le damos doble clic a este error y nos debería abrir visual studio 2017 o el que ustedes tengan instalado en su computadora muy bien entonces lo que está pasando es que esta palabra de gui text es un es una versión obsoleta ya en unity así que para esto vamos a actualizarlo simplemente para esto vamos a duplicar esta línea vamos a darle enter y vamos a poner using unity engine punto ui punto y coma muy bien luego de esto aquí en vez que diga gui text simplemente lo vamos a dejar en texto y si se dan cuenta ya todo se solucionó vamos a darle guardar todo y si por si acaso ustedes tienen problemas de autocompletado en su programa de visual studio o cualquier otro error yo en la descripción voy a dejar un vídeo en el cual se soluciona todo tipo de error que tengan con visual studio muy bien ya solucionado este error vamos a regresar a unity muy bien ahora vamos a comprobar si ya se solucionó el error que teníamos anteriormente nos vamos a la pestaña de game le vamos a dar play y no debería salir ya ningún error muy bien todo está vamos a quitarle el maximize y todo está bien ok ahora lo único que nos falta es simplemente importar el prefab que vamos a utilizar pero primero necesitamos crear un piso para nuestro personaje para esto le voy a dar clic derecho aquí en jerarquía voy a dar un 3d object un cubo y a este cubo le voy a cambiar la escala a 100 y 100 en y nada porque ese es el piso así que no le voy a cambiar para que sea más alto lo que sí voy a ponerle 0 menos 1 que es la altura del piso y 0 muy bien ya tengo mi piso ahora me voy a la carpeta de standard assets characters me voy a fair person character y me voy al de prefabs y voy a arrastrar el sps controller a cualquier parte de nuestro piso y listo con esto ya tenemos a nuestro personaje lo que sí ahorita si se dan cuenta está medio traspasando el piso que acabamos de poner así que lo voy a subir más o menos por ahí ahora lo que también voy a desactivar esta cámara porque el sps controller ya viene con su propia cámara así que no necesitamos dos lo desmarco para que esté desactivado le doy play y ya todo debería estar funcionando muy bien aquí ya tenemos nuestro personaje como ven estoy moviéndome puedo girar con el ratón con despacio salto y con shift si lo tengo apretado corro también viene con algunos sonidos y con esto en tiempo y hemos acabado de hacer nuestro personaje ahora cómo lo podemos modificar primero antes que nada si se dan cuenta y les ha pasado seguro cuando crean un proyecto en 3d y van a importar van a crear unos personajes o elementos nuevos en tres dimensiones se crea con unos colores que no son los adecuados para esto nos vamos a windows general y perdón rendering lighting settings y en esta ventanita que nos va a abrir va a terminar de cargar vamos a seleccionar un botón que sale por aquí abajo y le damos a generate lighting y simplemente tenemos que esperar a que termine de cargar una barra azul que más o menos aparece aquí en el mío ya cargó lo cierro y si se dan cuenta ya está carga ya cargó adecuadamente los colores y con esto ya tenemos en sí el personaje que vamos a utilizar de plantilla para nuestros diferentes proyectos voy a cambiarle de color al piso porque ese color blanco no me gusta mucho para que sea un piso voy a crear un material le voy a poner piso ok entonces vamos a aprender cómo modificar las propiedades de nuestro de nuestro personaje ahorita por ejemplo voy a quitarle el maximize on play muy bien entonces aquí tenemos la velocidad de caminata ahorita está en 5 es decir nos estamos desplazando a esta velocidad voy a cambiarle ahorita no no hay nada de referencia así que voy a crear otro cubo simplemente para tenerlo de referencia a la hora que nos desplacemos ok ahora si tenemos algo de referente con que podemos ver si nos estamos moviendo más lento más despacio muy bien ahí tenemos el cubo ahorita nos estamos desplazando con velocidad de 5 pero si por ejemplo no quiero hacerlo más rápido aquí en walk speed le pongo 10 y me estaría desplazando al doble de rápido después tenemos la velocidad de correr que es la velocidad que se activa cuando apretamos shift si lo pongo en 20 por ejemplo ahorita aprieto shift ven que me estoy desplazando mucho más rápido y luego tenemos la fuerza de saltar ahorita si aprieto espacio salto pero con una fuerza de 10 si le agrego 20 en vez de 10 estaría no 200 no sería demasiado si le agrego 20 y aprieto espacio ven que ahora salto mucho más igual tenemos el múltiplo de gravedad si fuera 5 caeríamos mucho más rápido es decir saltaríamos menos y caeríamos más rápido y así ustedes pueden jugar con las demás propiedades ahora si quieren todavía entrar más en profundo y ver el código simplemente le dan doble clic aquí al que dice first person controller y se irían al código que está usando ahorita nuestro personaje y con esto pueden indagar un poco y modificarlo ya a más profundidad muy bien con esto hemos llegado a la parte final de este vídeo y no se preocupen vamos a aprender también cómo modificarla y hacer un juego de disparos en primera persona próximamente en este canal así que para aquellos que están interesados en este tipo de temas los invito a que se suscriban y dejen un me gusta a este vídeo eso sería todo por hoy y como siempre que tengan un excelente día adiós